Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de el Forever Equip Summons del cuarto aniversario, ¿vale? Que objetos creo yo que son los mejores de este Forever Equip Summon, para los cuales deberíais de coger o no, dependiendo de vuestra situación. Y bueno, de eso va a ir el vídeo, ¿vale? Si no sabéis lo que es el Forever Equip Summon, ¿vale? Este es un banner totalmente gratuito, en el que cada día vais a poder tirar una vez y elegir un equipamiento, ¿vale? O sea, tiráis, ¿vale? Yo estoy aquí, acabo de iniciar el juego hoy, y pues le doy aquí a Summon y me va a salir un objeto, el que sea, ¿no? Ahora después lo veremos. Vale, me va a salir ese objeto y yo voy a poder decidir si cogerlo o no cogerlo, ¿vale? Esto es como el Tinder, si darle a Match o no darle a Match, ¿vale? Si le das a Match, te quedas con el objeto y ya el Forever Equip Summon acaba. Si no le das Match, pues al día siguiente puedes volver a tirar y puedes volver a conseguir un objeto totalmente aleatorio y distinto. Bueno, distinto, a veces tienes la mala suerte que te toca dos veces el mismo. Pero bueno, puedes coger otro distinto, ¿vale? Entonces, pues hay unos cuantos objetos que, pues quiero hablar de ellos, que deberíais de coger si os salen. Vamos a empezar sin matización porque va a ser un vídeo relativamente largo, con los de ataque, ¿vale? Si os sale sí o sí, la True Izanagi la cogéis, ¿vale? Porque es que la True Izanagi es uno de los mejores objetos del juego. Luego, ¿qué otros objetos pienso yo que son muy buenos? Pues si tenéis a Priscila, pues su True Weapon, que está por aquí atrás. Si tenéis a Zestina, su True Weapon, aunque si tenéis algún personaje así de tierra que necesite a Arjen y tal, la True Weapon de Zestina también está guay. Porque si no recuerdo mal le da Bessie, punida de tierra le da Argauch. La True Weapon de Orbel está muy bien para Orbel y para personajes de luz. La True Weapon de Draco Lágrima está muy bien para Anuques y tal. Pero esta, sobre todo, es para gente más veterana, no tanto para los principiantes. El Angela's Royal Dress está muy guay. La True Nanashi para personajes de oscuridad está guay. La True Fkeria, si no la habéis cogido por alguna razón, pues está muy bien. El Raya Summer Pants para hacer Nukes de luz. El Rizly Sonny Bikini, el Rizly Sanse Bikini. Está guay para hacer Nukes. Y luego, ¿qué más objetos están guays? Bueno, la True Weapon de Luan, si eso. Y bueno, de ataque la verdad es que no diría ninguno más. Luego, de defensa, digo de defensa de mágico. Pero, al igual que con la True Izanagi, si os sale la True Exit Fetch, la cogéis, ¿vale? Porque es muy buen objeto. Y también diría yo que si os sale el Victors Katsu, también lo cogéis. Son dos objetos muy parecidos, los dos son muy buenos. Y si os salen, pues, os vendría muy bien. Os dan Argauch, ¿vale? Y os dan daño. Este daño mágico y este daño de Arts, ¿no? Creo que es Sea Art Damage. Así que, los cogéis. Si no los tenéis, los cogéis de una. No lo dudéis, porque son muy buenos. Luego, ¿qué otros objetos me parecen muy buenos? Es el Luan Shady Kanopy, que baja la resistencia de oscuridad. Que está muy guay. Si no tenéis el... La True Nemesis Crow, ¿vale? Es un poquito mejor que la True Nemesis Crow. Luego, la True Oppo de Feng, que está aquí. La True Estratega. La True Mirage Kimono, que está guay. Y no al contrario que Shiki. La True Cantabile, para hacer Nuket de Luz. La True Weapon de Berwick, para Berwick. La True Proskris, otro objeto muy, muy útil. Que si os sale, incluso yo también diría de que lo cogierais. Porque os da vida. Y os da Argauch. Está muy guay. Luego, bueno, la True Nemesis Crow. Si no la tenéis, la cogéis, ¿vale? La True Weapon de Fina, incluso diría yo, que la podíais coger para ella. Aunque ya no es tan necesaria como antiguamente. Pues a lo mejor esto estaría guay. Luego, estos objetos de 4 estrellas, para hacer más daño mágico. Y hacer Nukes con daño mágico. Y, pues, bueno. La True Weapon de Haruto, para Haruto, sin duda alguna. Está muy, pero que muy bien. Y, bueno. Aunque haya algunas otras así más notables. Yo creo que con estas vamos bastante bien. Luego, de defensa. ¿Vale? De defensa ocurre una cosa. Casi todos los objetos de defensa son buenos. ¿Vale? Las Ganan Sandals. El Iris Bikini. El Iris Change of Pace. El Red Little Riding Mira. O como le he hecho se llame este. El Little Red Riding Mira. Este es buenísimo. Si os sale, lo cogéis instantáneo. La True Flambardo. Si no la tenéis, la cogéis también instantáneo. El Iris Rolly Free. El Bikini. Está muy roto también. El Celia Seasor Pareo. También está muy guay. La True Weapon de Tetis. Si no tenéis la True Weapon de Tetis. O no tenéis ninguna... Ningún objeto de defensa para los de tanques. O sea, para los tanques de T-Town. Tipo Geralt, Naofumi y tal. La cogéis. Lo mismo pasa con la de Miranda. Y también, pues, este objeto también. El Red Sani Alohashir. También está muy, pero que muy bien. En general, los objetos de defensa son todos muy buenos. Este quiero recordar que también está muy bien. Si ves, baja el daño de agua. Está muy bien. Entonces, eso. Hay un montón de objetos muy buenos. Y lo que he dicho son bastante notables. Luego hay otros que son una porquería. Como por ejemplo esto. Que no sirve para nada. Entre comillas. Porque también reduce el daño de tierra. Pero bueno. No es tan útil. Pero eso. Lo que he dicho. Está muy bien. Luego. De curación. Esto. Literalmente. Lo único bueno de curación es el Finest Devil Wings. Si os sale. Incluso yo diría. Que lo cogierais instantáneo. Instantáneo. ¿Vale? Porque es que es muy útil. Muy, 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 muy útil. Y sinceramente. Los demás es que no me gustan ninguno. No me gustan ninguno. Y luego. Por último. De support. Aquí también hay unas cuantas cosas buenas que coger. Las mejores. Diría yo. Que son. Sí o sí. El FinGaloha Shorts. Si no lo tenéis. Y os sale. Lo cogéis instantáneo. ¿Vale? El mejor objeto de support. De cuatro estrellas. Con diferencia. Así que. Lo cogéis. Sin duda alguna. Luego. La True X-Kate. También está muy bien. Y otro objeto que deberíais de coger. Si o sí. Es este. El Lizas Smart Skirt. Si os sale. Es un objeto de AOE. De Argen. Nos da. Tres de Argauch durante diez segundos. O sea. Un total de treinta de Argauch. Y además. Incrementa el estado. Todas las estadísticas de los aliados. En un veinte por ciento. Perdón. Durante esos diez segundos. Está muy roto. Luego. Otros objetos que también están muy guays. Pues este. El Lizas Pearly One Piece. El True Asterix. El Sony Pink. El Sony Pink Bikini este. El Sony G. Hot Pink Bikini. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno. Esto puede estar bien. Porque te da cien de Argauch. Pero tampoco. Teniendo en cuenta que hay un farmeable. Que es exactamente esto. Esto no lo recomiendo. La True Weapon de Mizuki. Está bastante decente. La verdad. Si tenéis algo de Queen Men CT. Podéis tener Argauch. Infinito. Prácticamente. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y este. Bueno. El Bumper Cutie Rosetta. También está muy guay. Porque es un objeto de AOE. De Argauch. Y. Bueno. Esto también estaba decente. Quiero recordar. Si da Argauch. Durante diez segundos. Esto está también guay. Pero ya digo. De Support. Cogéis si o si. El Fengaloha Shorts. Y el Liza's More Skirt Bikini. O como se llame. De Defensa. De Sanación. Cogéis este. De Defensa. Cogéis si o si. El Red Mirahut. O este. Uno de estos dos. Si os salen. Si o si. No lo dudéis. Y si no los tenéis. Obviamente. Si los tenéis. Pues. Como que no es. Es muy necesario. Luego de. Magia. El Atroxy Zets. Y el. El Katsuit este. Incluso diría que la True Weapon. De Haruto. Si la tenéis. Si lo tenéis. También. Y luego de aquí. De. Ataque. Si o si. La True Izanagi. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Porque es un muy buen objeto. Y bueno. Ya para acabar. Vamos a hacer. Mi Summon de hoy. A ver que nos toca. Animación de cuatro estrellas. Ah. Pues no. De cinco estrellas. ¿Ves? Este objeto es una porquería. Por ejemplo. Este objeto es una porquería. Entonces no lo voy a coger. Ya mañana pues. Lo cogeré. Así que. Bueno. Eso ha sido todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. Dale like. Suscribíos al canal si no está suscrito. Y os gusta mi contenido. Y pues. Decidme en los comentarios. Si ya habéis cogido algo. Si no habéis cogido algo. Si teníais dudas. Si no teníais duda. Decidme lo que queráis. Así que eso. Como siempre. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.